Vamos a ver la epicondylitis medial. Aquí el paciente tiene dolor al alrededor del epicondylitis medial y esto es por uso repetido o ejercicios donde se pone mucho estrés valgo. Entonces aquí se está poniendo mucho estrés así, como puede ser por ejemplo en el golf. Entonces esta epicondylitis medial también se llama codo del golfeador. También se puede ver por ejemplo en los pitchers o en pacientes que hagan mucha actividad arriba de la cabeza o así. Y estas maniobras van a producir el dolor. También el dolor puede reproducirse con pronación sostenida o con flexión sostenida de la muñeca. El diagnóstico se hace con radiografía y el tratamiento es conservativo con bolsa de hielo, ejercicios de estiramiento, aines o si tenemos casos refractarios entonces sería con inyección de glucocortico esteroides. Gracias. Gracias.